Hola gente bonita, ¿cómo están? Yo hoy les traigo un vídeo que me han pedido muchísimo. Me lo han pedido mucho desde hace mucho tiempo. De hecho ha sido el vídeo más solicitado, entonces pues aquí está. Les voy a compartir mis zapatos. Ahorita tengo 15 pares y eso porque me falta un par de pantuflas. Alguien se comió las mías. La verdad no fue su culpa. Cross no agarra nada que esté en su lugar y sabe que las cosas que están en el piso o tiradas pues generalmente son para él. Entonces las dejé tiradas por equivocación y pues. En fin, son 15 pares y tengo para todo tipo de clima. Tengo para frío, calor, lluvia, normal. Tengo para todo tipo de terreno, playa, ciudad, montañas y tengo para todo tipo de ocasión. Informal, casual, formal, semiformal o hasta gala. Los zapatos con mayor antigüedad tienen 11 años y los más recientes tienen un poquito más de dos años. Entonces desde hace más de dos años que no he comprado ningún par de zapatos. Antes tenía muchísimos, 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 fui depurando. Depuré la gran mayoría. Antes ni siquiera los usaba porque eran muchos y era un problema almacenarlos. Era un problema guardarlos. Estaban todos apilados o amontonados. Ahora no. Ahora todos tienen su lugar. No están encimados y caben perfectamente en el espacio designado. También mis gustos o mis actividades han ido cambiando últimamente. Como que hay una transición de los veintes a los treintas. Entonces pues ahí todavía no estoy segura, pero hasta ahorita son los que tengo, son los que uso. Ok, empezamos. Empezamos con estos tenis negros y estos los uso muchísimo. Me gustan mucho, son muy versátiles y siento que combinan con casi toda mi ropa. Solamente no los uso cuando traigo un atuendo ya muy negro. Si traigo pantalón negro, trato de aclarar con otros zapatos o también con faldas y vestidos. Siento que se ven como un poquito toscos para todo lo demás. Si los uso. Estos tenis blancos me encantan y yo creo que estos son los zapatos que más utilizo de todos los que tengo. Los uso prácticamente todos los días y estos si me los pongo con faldas y con vestidos. Si siento que se ven bonitos de todos modos con faldas o con vestidos. Combinan con toda mi ropa y si voy de viaje. Estos son de cajón los que uso. Precisamente estos son los zapatos más recientes. Tienen poco más de dos años porque los pasados tenis blancos que tenía quedaron desechos después de un viaje. Tenis para hacer ejercicio. Estos tenis los uso cada que salgo a pasear con cross o cuando salgo a correr o cuando voy a hacer ejercicio o a caminar muchísimo pero fuera de casa. Estos tenis son de uso exclusivo para fuera de casa. Están muy cómodos. Están geniales y tienen un buen soporte. Yo siempre he sido fan de esta marca. Y estos otros tenis ya los iba a sacar. Estos tienen como cinco años conmigo pero recientemente me di cuenta que tenía que hacer ejercicio con tenis y no con calcetines como antes lo hacía. Entonces estos me los quedo para hacer ejercicio exclusivamente dentro de casa. Así no tengo que estar lavando diario otros otros zapatos. Los flats son geniales para cuando no quiero usar tenis pero tampoco quiero usar tacones. Si la ocasión pues no es tan casual pero tampoco es tan formal y no amerita tacones utilizo flats. Estos flats me gustan mucho. Estos combinan con todo. El color es de esos colores básicos que le va bien al blanco o al oscuro. Entonces no son muy cómodos porque no tienen casi nada de soporte. Pero si son si son cómodos y si los aguanto yo creo que todo el día caminando o para todo. Estos otros flats estos son negros y me gustan mucho porque son como un poquito más formales. Como que si tengo que traer ropa de vestir, pantalón de vestir, camisa, le agregan esa esa formalidad sin tener que usar tacones. Si tengo que estar todo el día caminando o de pie o de un lado a otro. Estos flats son excelentes para eso. Y son muy cómodos además. Estos son como tipo tenis, tipo zapatos. Son buenísimos para caminar. Estos los uso como si fueran chanclas. Estos son los que me llevo a la playa. Cada que voy a la playa son muy fáciles de quitar y de poner. Y no guardan humedad. Se secan muy rápido. Tienen como una telita porosa. Entonces se secan muy rápido. Y aparte son geniales para andar caminando. Tacones. Vamos con los tacones. Este color, este color se me hace muy bonito. Y los zapatos también me gustan mucho. El color, el tacón no es muy alto. Está pequeño. Entonces y como está como un poquito amarrado. Es cómodo. Es cómodo para caminar. Es cómodo para bailar. En el color creo que sí le fallé un poquito porque no combinan tanto como uno cree. Y estos son mis zapatos de tacón más altos que tengo. El estilo es muy similar. Me gusta que estén puntiagudos. Y lo mismo. Tienen un poquito de soporte. Tienen como un poquito de amarre con el pie. Entonces están cómodos. A pesar de que están altos. Están cómodos. Se puede bailar. Se puede caminar a gusto. Y me gustan mucho. Estos son los que uso cuando tengo un evento elegante. Estos zapatos de tacón los tengo desde hace muchísimos años. Tienen como 8 años. Y me gusta mucho también como se ven. Me gusta esa punta redondita. El tacón chaparrito. Y entre los rositas. Y estos ahí sí cubren toda la gama de colores que yo utilizo. Estos de repente me gustan más como se ven con ciertas cosas. Los otros se ven muy rositas. Entonces estos también los uso muchísimo. Vamos con zapatos de invierno. Estos botines los uso muchísimo en invierno. Cuando hace frío estos son como mis zapatos del diario. Están muy cómodos combinan con casi todo. En invierno ahí sí uso colores muy oscuros. Entonces o aunque utilice colores claros. Estas botas creo que les van bien. Y para caminar están muy cómodas. Y cuando quiero subirle un poquito uso estas botas de tacón. Estas botas son los únicos zapatos que he comprado de segunda mano. Y los compré hace como 7 años mínimo. Y la verdad que están impecables. El tacón es muy grueso. Entonces es muy muy cómodo. Si tengo que salir en invierno, salir de noche, generalmente uso estas botas. Las uso muchísimo desde hace muchísimo tiempo. Y sí están muy muy cómodas. Y me gustan mucho como se ven con los atuendos. Y estas son mis otras botas de invierno. Estas botas son las más antiguas. Estas tengo 11 años con ellas. Las compré hace muchísimo tiempo. Se pusieron de moda. Y me han servido para prácticamente todas las posadas. Desde hace muchos años. Las uso muchísimo en diciembre. Están muy muy calientitas. Y si ando toda cubierta. Si traigo abrigo. O sea se ven bien con muchas cosas en invierno. En posadas. Y las he usado muchísimo también para disfraces de Halloween. Desde hace 11 años. Estas botas son mis zapatos más cómodos que tengo. Esto es como caminar en espuma. Son botas para hiking. Y también las he usado para ir a la nieve. Son impermeables. Y están sumamente cómodas. Esto es lo más cómodo del mundo. Y pues han durado muchísimo tiempo. Están como si estuvieran nuevas. Parecen nuevas. Y llevan como 4 años. Entonces yo creo que estas botas si son de esas que te duran casi casi para toda la vida. Y por último tengo estas botas para la lluvia. Estas botas no se me hacen nada glamurosas. Pero son muy funcionales. De verdad que no les entra el agua. Aquí donde vivo llueve muchísimo y llueve fuerte. En verano llueve fuerte. Estas botas me han salvado en múltiples ocasiones. Las tengo en el carro generalmente. Y las bajo conmigo para poder regresarme sin mojarme los pies. Estos fueron todos mis zapatos. Algunos pensarán que son muchos. Otros que son muy poquitos. Pero hasta ahorita esos son los que necesito. Los que utilizo. Y los que me funcionan. Tengo una duda. He querido sacar esas botas las altas. Y después las uso y digo no mejor me las quedo. Entonces que harían ustedes. Se quedarían con esas botas. O eso como que ya después de los 30 ya mejor hay que sacarlo. Cuéntenme esa es la pregunta del video. ¿Qué harían ustedes con esas botas? ¿Se las quedarían o las sacan? También comentenme cuántos pares de zapatos tienen ustedes. Para darme una idea de cómo ando. Son muchos, son poquitos. También cuéntenme cuál fue su favorito. Y nos vemos en el próximo video. Bye.